En California avanza un gigantesco incendio forestal, ya afectó miles de hectáreas y hubo que declarar además ahora el estado de emergencia, no sólo en California, sino también en el estado de San Francisco. El trabajo de los bomberos sólo pudo controlar el 7% de estos incendios y las autoridades locales decretaron el estado de emergencia y avisaron además que hay 4.500 estructuras, entre ellas viviendas y establos, que están en peligro. Están trabajando en este momento 2.800 bomberos, sin embargo todo se complica por los fuertes vientos, la sequía y la poca accesibilidad a la zona afectada. Además están en peligro árboles gigantes de un bosque protegido, una especie casi única de las más grandes y viejas de la tierra. A causa del incendio se cerraron dos plantas de energía hidroeléctrica y hay preocupación por el suministro de agua y luz también en la ciudad vecina, la ciudad de San Francisco. Gracias.